Amantes del fútbol, sean bienvenidos una vez más a Objetivo Gol. Como siempre, en todos nuestros episodios, con tres notas importantísimas para los amantes del fútbol. Tenemos en primer lugar la actitud del señor Dembélé. Dembélé rechaza y se planta. Por otra parte, tenemos también el desempeño de Jordi Alba en San Mames. Sepa cuál fue ese desempeño. Además, Xavi toma nota porque sabe cuánto pide la Juve por Lid. Quédese hasta el final para que conozca todos los detalles aquí en Objetivo Gol. Recuerde darnos un like y dejar su comentario debajo de este video. Seguimos aquí en Objetivo Gol y bueno, vamos con la primera información. Como dijimos al inicio, recuerden la actitud de Dembélé. Se planta, se planta y rechaza marcharse en enero pese a la presión del Barça. Vamos con los detalles. El fútbol club Barcelona le ha abierto la puerta a Ousmane Dembélé para que encuentre un nuevo club en los 11 días que quedan del mercado invernal. Sin embargo, parece que apartar al jugador del equipo no será suficiente para que acepte abandonar la institución en enero. Según la prensa deportiva catalana, el francés ya ha avisado que no tolerará amenazas de ningún tipo ya que tiene un contrato vigente hasta el 30 de junio y planea cumplirlo. Desde el entorno del atacante también manifiestan que, aunque las conversaciones han estado complicadas, ellos jamás se han negado a negociar a pesar de no existir un acercamiento de posturas favorables para ambas partes. No obstante, el ultimátum de Alemania ha sido concreto y ve correcta la forma de actuar de Xavi Hernández al dejarlo fuera de la convocatoria ante el Athletic de Bilbao por Copa del Rey. La situación se ha convertido en un verdadero campo minado y los representantes del Mosquito creen que la entidad azulgrana no está manejando la situación de forma limpia al enviarle a la grada. Las declaraciones públicas del director de fútbol de la institución serían suficientes para resolver su contrato cobrando lo que le queda de su sueldo hasta junio, mientras siga siendo apartado de los compromisos. A pesar de ello, ya Xavi se ha mantenido firme en su decisión y solamente quiere contar con aquellos deportistas que estén comprometidos con la elástica blaugrana. La opción de ofrecerle la carta de libertad también está sobre la mesa, pero con la negativa del dorsal 7 de abandonar Cataluña, no parece que exista algún trámite por el momento que pueda solventar sus posturas. También existe la posibilidad de que Dembouze ya haya sellado un principio de acuerdo con otro club para llegar a coste cero a final de la temporada, y de ahí vendría su negativa a salir en esta misma ventana de traspasos. Si bien la postura del francés es firme por el momento, nada detiene que cambie de opinión en las próximas horas. Varios equipos de la élite europea se han mostrado interesados, siendo el Chelsea y la Juventus los principales contendientes. Sin embargo, las únicas opciones viables serían un traspaso directo o que el Barça le dé la carta de libertad al jugador, aunque no tendría ningún reembolso de aquellos 135 millones que invirtió en el 2017. Una sesión parece el camino más complejo, pero aún queda mercado invernal, por lo que el tiempo dictará sentencia. Nuestra segunda información tiene que ver con Jordi Alba. Jordi Alba retratado de nuevo. El lateral también desentonó en San Mames. Conózcalo a continuación y comente debajo de este video en objetivo gol. La eliminación del Barça de la Copa del Rey no solo deja un vacío deportivo en el club, sino que también pone matices sobre la mesa que nadie se esperaba y puede aclarar por dónde van las cosas. Para el bajón que lleva el equipo, fuera de tres títulos, lejos de la lucha por la liga y en Europa League, no hay precisamente confianza sabiendo que el primer obstáculo será el Nápoles. Dentro de las irregularidades que hay en la plantilla, Jordi Alba es uno de los más señalados. Desde hace unas semanas, tiene un rendimiento a la baja que el equipo ha sentido mucho, no solo por su banda, sino también por el aporte ofensivo y de carácter que suele ofrecer dentro del campo, algo que en partidos como hoy suele hacer falta para enfrentar citas tan complicadas. De vez en cuando se le ve disparando a puerta lo mismo que marcando un sprint por la banda y más de aquellas cosas que bien sabe hacer. Pero el problema está en que el lateral izquierdo no lleva la misma efectividad de comienzos de temporada y tampoco la cantidad. Situación extraña, teniendo a Xavi en el banquillo con un plan que brinda mucho protagonismo a los laterales como en la mejor época de los culés. Las proyecciones de Alba con efectividad se extrañan mucho y esto puede estar atado al hecho de que no hay un jugador claro que lo acompañe por la banda. Dembélé, Gabi, Depay, Dest y Ansu Fati han tenido algunos minutos por ese lado, además de Abde y algún otro, pero tampoco hay regularidad para definir el jugador que le apoye en los ataques con velocidad y vértigo habitual. Xavi lo puso de interior, de lateral y también ha cambiado los movimientos que realiza en esas posiciones, una variante constante en cuanto a su responsabilidad. Eso le obliga a manejar más el balón y estar en cada despliegue ofensivo, pero no termina de ser efectivo y es de hecho uno de los jugadores que suele acumular más pérdidas en cada partido, generando contras que terminan siendo mortales para el arco del Ter Stegen. El bajón de Jordi Alba tocó techo por ahora ante el Athletic de Bilbao con un Nico Williams disfrutando a placer por su banda. Equivocaciones ofensivas y pocas, porque también se quedó muchas veces sin aportar del todo en ataque. Para poner Cereza en el postre, fue el responsable del penal que marcó el gol de la derrota. Una acción fortuita, pero que se une a la pésima racha que lleva el jugador. Y atención con nuestra última nota en objetivo gol, tiene que ver con Xavi que toma nota. Toma nota porque la Juve pedirá 65 millones por lit. Vea y escuche los detalles a continuación. The Light desembarcó en Turín en verano de 2019. 75 millones de euros pagó entonces la Juventus a la Hacks por los servicios del zaguero. El neerlandés está viviendo su tercera temporada como bianconero y podría ser la última. Pese a que tiene contrato hasta el 2024, varios son los equipos interesados en sus servicios, entre ellos el Barça. Xavi busca reforzar la retaguardia azulgrana y tiene marcado en rojo el nombre de The Light. Gusta y mucho en el Camp Nou desde hace tiempo. Consciente del interés que despierta The Light en el Barcelona, la Juventus se habría animado a ponerle precio, afirma el diario italiano La República, que la entidad italiana estaría dispuesta a darle salida siempre y cuando llegue una oferta de 65 millones de euros o más. The Light está rindiendo a un buen nivel y se ha adaptado perfectamente al juego de la Serie A. Este curso lleva 23 partidos disputados y en 22 de ellos salió en el once inicial de Alegri. Es una pieza clave del equipo aunque si llega la oferta adecuada, la Juventus estaría dispuesta a hablar de su adiós. Y amantes del fútbol no olviden que aquí en Objetivo Gol seguiremos desarrollando más informaciones como esta. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejarnos un inmenso like y comentar si lo deseas en la parte inferior de este video. Hasta pronto. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros videos. Y aquí os dejamos este video más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!